El adquirir piezas de lujo siempre ha sido una meta para muchas personas, ya sea para reflejar su personalidad o simplemente para dejar muy claros sus gustos muy muy caros, muchas personas utilizan los relojes como un medio excelente para ello. Cumpliendo con esa demanda de lujo y comodidad, aparece el hoy famosísimo fabricante de relojes Richard Mill, quien con ya numerosos modelos en el mercado, y la gran mayoría basándose en un diseño ergonómico, con líneas visualmente impactantes en el exterior, además de un diseño interior y unos acabados impecables, ha sabido adentrarse muy bien en ese mundo de los relojes de lujo. Y es por eso que hoy traemos los 10 relojes más caros y exclusivos de la marca Richard Mill. Así que ponte cómodo y cuidado si te da un infarto por los precios de estos relojes, pero sin más nada por el momento comencemos con el video. Muy bien, para empezar con el top, en la décima posición tenemos el RM5901, que es un modelo creado para el corredor olímpico jamaiquino Johan Blake. Este modelo tiene una caja asimétrica, y como era de esperar para un corredor olímpico, está hecho con un material super ligero. Tiene un movimiento de remonte manual con turbillón, y fue diseñado para soportar los fuertes golpes y la fuerza G que resultan de ser cortado el aire por el brazo del corredor. El RM5901 es una edición limitada a solo 50 piezas, y aunque no te va a hacer correr más rápido, ni a ti, ni a mí, ni a nadie creo, tiene un precio de unos $620,000. Bien, en novena posición tenemos el RM057. Este espectacular reloj está inspirado en el famosísimo actor Jackie Chan y conmemora el año del dragón. En la antigua China, el dragón celestial estaba asociado al emperador y a su poder, aunque hoy en día representa éxito y felicidad. Y es por esta razón que dentro de la esfera tiene ese imponente dragón en oro. Este modelo es una edición limitada a solo 36 piezas y lo puedes encontrar con un precio de unos $860,000. En octava posición tenemos el RM008. Este reloj tiene un movimiento con turbillón y cronógrafo con retrapante que, hasta la llegada del RM008 versión 1 en el año 2003, no se habían concebido diseños de cronógrafo turbillón con retrapante durante 40 años. Otra de las cosas que hace que este modelo sea tan especial es que prácticamente todos los componentes del movimiento quedan al descubierto y se pueden observar detalladamente. Este modelo tiene un precio de unos $900,000. En la séptima posición tenemos el RM051, que es un reloj para mujeres que fue creado por la actriz de renombre internacional Michelle Yeo. Este reloj tiene un movimiento con turbillón y la actriz, inspirada en Asia, eligió el ave fénix como un símbolo para colocar dentro del reloj. Y es por eso que vemos en el interior el fénix adornado con diamantes. Otro atributo del RM051 es su base en onyx negro, que es una piedra preciosa conocida por sus propiedades para absorber la energía negativa y producir estabilidad emocional e inspiración. Este modelo es una edición limitada a solo 18 piezas y tiene un precio de unos $900,000. En la sexta posición tenemos el RM018. Para celebrar el 150 aniversario de Boucheron, Richard Mill y Jean-Christophe B2, quien es el presidente de Boucheron, unieron fuerzas para crear este espectacular reloj. Esta pieza fue todo un reto para ambas empresas, pero sin embargo consiguieron unir una caja y el movimiento tan característico de Richard Mill con las piedras preciosas elegidas y embellecidas con la gran experiencia de Boucheron. El precio de cada uno de estos relojes es de aproximadamente $1,000,000. Ya estamos entrando en precios buenos. Ahora, antes de continuar, te invito a que si te está gustando el video, no olvides por favor dejarnos un like y suscribirte para más contenido como este. Realmente te lo agradeceríamos bastante. Pero bueno, en la quinta posición tenemos el RM031 High Performance, que es algo extraño porque de Richard Mill no solemos ver relojes con forma redonda, pero esta es la excepción que confirma la regla. Esta impresionante pieza es una edición súper limitada a solo 10 unidades y fue diseñado buscando el cronometraje perfecto. El reloj está inspirado en las carreras de Fórmula 1 como muchísimos relojes y el movimiento está construido como si fuera una máquina. Es reducido y es ligero. El reloj tiene un escape de impulso directo que fue desarrollado por Audemars Piguet, AP, para garantizar un rendimiento perfecto. Y todo está alojado en una caja redonda en platino. Este modelo lo puedes encontrar con un precio de aproximadamente $1,150,000. En la cuarta posición tenemos el RM5201, que si no me equivoco existen tres versiones. Está en blanco, en azul y en rojo, que es del que vamos a hablar en este momento. Esta otra maravillosa pieza de Richard Mill está equipada con un movimiento de cuerda manual con turbillón y está construido sobre una placa base en titanio grado 5. Este reloj tiene en su interior una calavera en nanocerámica y es una edición limitada a solo 30 piezas. El modelo tiene un precio de aproximadamente $1,400,000. En tercera posición tenemos el RM026 Panda. Este fue el primer reloj de Richard Mill que integró una obra de arte en su esfera. Este maravilloso reloj presenta un panda de diamantes y zafiros negros sentado en un bosque de bambú de oro amarillo. Muy humilde el panda. El reloj tiene un brazalete en piel negra y es una edición limitada a solo 30 piezas. El precio de este reloj es de aproximadamente $1,600,000. En segunda posición está el RM5601. Un reloj que sorprendió a todo el mundo por su pureza, además de un movimiento con acabados ejemplares y una caja que está hecha completamente en cristal de zafiro. Aunque algunos dicen que los cristales de zafiro en la caja de los relojes los hace parecer como si fueran plásticos y dañan la esencia de una pieza de lujo, el hecho de que este tenga ese aspecto transparente hace que sea mucho más exclusivo aún. Este reloj es una edición súper limitada y tiene un precio de $1,800,000. Y ya para terminar en primera posición tenemos el RM5602, que es el hermano mayor del que hablamos anteriormente. Este es una pieza creada al igual que su hermano menor completamente en cristal de zafiro, pero este, a diferencia del 5601, le agregaron aún más zafiro. Y Richard Mill se inspiró en el RM2701 de Rafa Nadal para el diseño de este. O sea que el RM5602 se basa sobre todo en dos innovaciones principales. Primero, el uso sin precedentes del zafiro para crear los componentes transparentes. Y segundo, el sistema de cable y polea que suspende el movimiento de la caja de zafiro. Este reloj tiene un precio de aproximadamente $2,000,000 de dólares. Esperamos que te haya gustado el video y si es así no olvides dejarnos un like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.